Al cumplirse dos meses de la desaparición de Devani, Mario Escobar, padre de la joven, denunció que durante el cateo a la habitación de su hija, hubo irregularidades al momento en que un miembro del personal tomó fotos escondidas con su celular, aún y cuando había un grupo haciendo esa tarea con cámaras profesionales. La señora, o la licenciada, o la MP, o la fiscal, como quieran llamarle, el día de ayer se lo comenté yo a la licenciada, la señora Mónica Reyes, o la licenciada Mónica Reyes, empieza a tomar fotografías escondidas con su celular. ¿Por qué? No sé. Me dicen que tomaron fotografías, la gente que estaba ahí, éramos más de cinco personas, para pasárselos a los peritos, o a la gente que venía a tomar fotografías con su cámara, que yo les dije, tomen todas las fotografías que quieran. Mario Escobar dijo que eran más de cinco personas las que atestiguaron la toma de fotografías escondidas, y que no entiende que querían encontrar en el cuarto de su hija. No tengo nada que esconder. La entrada digo, pues no sé qué, que vienen a hacer un cateo al cuarto de Devani, después de 40 días, no sé qué querían encontrar, si esto es un feminicidio, o sea, a Devani la mataron, a Devani la sembraron, vuelvo a repetir, no me canso de decirlo, a Devani la plantaron ahí en la cisterna. El padre de Devani dijo que al probarse con documentos que el caso de Devani no fue un accidente, pediría ir contra el coordinador del CEMEFO y del que hizo la necropsia por incompetencia. Nada más que se los tengo que demostrar con documentos, porque como ellos fueron muy, muy incompetentes en sus acciones, ahora lo tiene que hacer una persona externa, para decirles te equivocaste, la regaste, eres un inepto. Y en base a eso yo pido la cabeza del coordinador del CEMEFO y del que hizo la necropsia, porque son unos incompetentes. Mario Escobar por último propuso la renuncia del fiscal general, Gustavo Adolfo Guerrero y Griselda Núñez, fiscal especializada en feminicidios y delitos contra las mujeres. El detalle es tener los documentos. Ahora me sale Griselda, Griselda Núñez, la vocera, fiscal vocera, de que voy a citar a tus familiares que me faltan, ¿por qué? Por incompetentes, son unos incompetentes. Si no puede Griselda, renuncie. Si no puede, fiscal con su gente, que le está metiendo la patita, renuncie. ¿Y por qué le digo que le está metiendo la patita? Porque se sigue filtrando información.